Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar el sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves Y el murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Que desde el cielo al Salvador envió Aquel Jesús que por salvarme vino Y en una cruz sufrió por mí y murió Mi corazón en dona la canción Cuán grande es Él Mi corazón en dona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoraré cantando la grandeza de su poder Y su infinito amor Mi corazón en dona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón en dona la canción Cuán grande es Él 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 Cuán grande es Él